¡Hola! ¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Muchas gracias por estar viendo este nuevo video y también esta nueva sección. Yo creo que este tipo de videos, sí, no los voy a hacer mucho porque yo soy de las personas que, por ejemplo, si un producto no me funciona adecuado, bueno, más bien, no me funciona perfectamente como tal vez te lo están vendiendo, aún así le doy uso, aún así le encuentro otra forma. Entonces les digo, yo no voy a estar haciendo mucho estos videos. De plano, sí, cuando crean necesario compartirles este tipo de información, de, ay, ¿saben qué? No me sirve por esto, por esto y tal vez a ustedes tampoco les vaya a funcionar, pero bueno, siempre tengan en cuenta que es de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que yo busco. Uno de los productos que les quería, pues, mostrar, les iba a decir recomendar, pero no, es este, que es el balanceador de pH de Julia Sánchez. Yo este lo compré ya tiene bastantito tiempo y vean lo poquito que he utilizado. Les, miren, yo realmente un balanceador de pH, pues, no sé cuál sea como realmente su función. Yo esto no me hace absolutamente nada, me siento, es lo mismo que si me lo pongo o no me lo pongo. Para lo que lo he estado utilizando, perdón, es para, por ejemplo, humedecer los pinceles cuando quiero hacer una sombra más, este, pues, más pigmentada o hasta para los pigmentos para hacerlos un poquito más pastita. Es para lo único, este yo lo compré en Colima. Sé que esta marca la pueden conseguir más fácilmente en Guadalajara, pero bueno, este yo lo conseguí en Colima. De hecho, aquí vienen los datos, por si alguien busca, en las tiendas Shola y me costó 47 pesos. Se los comento porque, bueno, aquí está, ¿no? Bueno, les digo, a mí no me hace ni fu ni fa. He visto a chicas que sí lo recomiendan y que sí notan diferencia. Yo les digo, no, me lo estuve poniendo mucho tiempo porque decía, bueno, a ver, vamos a ver qué tal, este, o sea, quería ver, ¿no? Y no, no notaba ningún cambio, nada, o sea, nada, nada, nada. Y bueno, pues, por ese tipo de cosas los hay con esta sección, ¿verdad? Otro de los productos que voy a sacar va a ser esta base. Sé que tal vez muchas me van a matar y muchas van a decir, ah, ¿cómo crees eso? Pero bueno, les voy a contar un poquito mi experiencia. Miren, sí es una base muy natural. En parte me gusta porque es muy natural. Pero lo que no me gusta es que yo tengo la piel grasa. Entonces, lo último que quiero es tener una base que sea muy, muy brillosa. Esta no es grasosa, es muy diferente. Es más bien, da ese efecto de luminosidad, como bien muchas chicas lo mencionan. Pero es que para mí no, o sea, no me gusta. De hecho, me lo he puesto solamente en una ocasión para grabar, este, así, sin nada. Y les voy a dejar el link por aquí porque, bueno, es el video de mis productos de limpieza facial. Y van a ver ahí en ese video cómo se me veía la cara brillosa. Bellosa, ¿eh? Brillosa. De hecho, muchos de ustedes me comentaron, ay, se te ve bien fea la cara y no sé qué. O sea, sí. Cuando suelo utilizar esta base, suele, pues no sé, pues aparte de lo normal, sudarme un poquito más la piel. Es libre de aceite, entonces no sé muy bien por qué sea eso. La agito perfectamente. Se los juro que me estoy como dos minutos agitándola porque sé que eso es uno de los factores que influyen en que esta base te funciona o no. También lo que hago, y es la forma en la que la utilizo ahorita, es poniéndome otra base que es muy, muy mate. Pero, bueno, o sea, no sé, yo realmente no creo volverla a comprar porque por lo mismo de que les digo, tengo que utilizar otra base y es muy como para... Y no me deja, por ejemplo, el acabado como para que valga la pena tanto esfuerzo en estarme poniendo otra base, en estarla agitando. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Creo que todo el esfuerzo que hago antes de aplicármela no me funciona. También me la he aplicado con primer, pero me queda igual el mismo efecto, entonces no me gusta. O sea, algo que también quiero comentarles que, bueno, esta base la suelo utilizar muy muy de vez en cuando porque siempre cuando la aplico me suelen salir barritos aquí. De hecho, vean, aquí ya me está saliendo uno, no sé si se alcanza a ver. Y fue porque me la puse el fin de semana, o sea, hoy es lunes, me la puse el sábado. Entonces, les digo, eso y siempre en esta misma área, no sé a qué se deba. Les digo, no creo volverla a comprar. También hace, bueno, esta desde que lo compré me di cuenta que, pues sí, que lo compré más bien por impulso y que no me va a funcionar de nada. Es este primer de la marca NYC. Que, bueno, este yo lo compré en Sambors, ya tiene su tiempecito, pero creo que era de una colección. Este producto me sirvió como para darme un poquito cuenta de la calidad de producto que está manejando esta marca. A mí no es que sea muy fan de esta marca, lo único que me gusta es un bronceador que lo utilizo para perfilarme el rostro, perdón. Pero de ahí en fuera no me gusta casi nada de la marca. Entonces, pues este fue como para hacerme hincapié nuevamente de que no, no creo que no, no, no me gusta en sí la marca. Esto es un producto bastante malo, es como si fuera un iluminador, pero es que es como bien acuoso para empezar. A mí, no sé, aunque es líquido, les digo, voy a ver si se alcanzan a ver los brillitos. Duele, no huele mal eso, pero bueno, luego, luego la sensación es muy, muy rara. Y tiene unos brillos ahí muy feos, que no sé si se alcanzan a ver. Creo que ahí se están viendo. Ahí se ven los brillos, ven como son como grandotes por aquí. O sea, son tenues, pero es que se notan. Otro de los productos que les quería poner en esta lista negra es esta, ¿cómo se llama? Máscara de pestañas, que bueno, se supone que es una que te ayuda a rizar las pestañas. Yo la estuve utilizando sin rizarme las pestañas. Yo siempre, siempre me las rizo, pero dije, bueno, si esta te la riza, vamos a ver qué tal. Es una, o sea, sí funciona ligeramente, pero es que es muy pesada, entonces te las baja. O sea, al momento de ponerte la primera capa, sí ves que se te levantan un poquito, que se seca rápido y que se quedan paraditas. Pero es que es muy pesada y por lo mismo no se te mantienen así. Te dura, yo creo que una hora realmente el efecto así bonito. El único que se salva un poquito es como el bubillón, que es este, de silicón. Eso a mí creo que es la primera máscara que tengo con este tipo de bubillón. Y me encantó, o sea, pero en sí la fórmula no. La he utilizado con otras, con otras, no sé cómo decirles, máscaras, ajá, para ver si el efecto mejoraba un poquito, pero al ponerle más peso, pues obviamente me dura menos. También otra cosa es que no da nada de volumen, da muy poquito, el largor sí sí que da, pero no nada de volumen. Y ya a mí es lo que más me gusta, que me den un poquito más de volumen que de largor. Por otra parte, también quería mostrarles este bronceador de la marca Benefit. No tanto porque sea malo o por cuestiones diferentes, sino que simplemente a mí el tono no me queda. Y quería hacerles como este hincapié de que tomen en cuenta eso. Porque, por ejemplo, yo este lo compré en un paquetito donde no podía probarlo. Si aunque no quisiera, me iba a venir en el paquetito. Pero hay muchas chicas que se dejan llevar por el de, ah, es que es un muy buen bronceador y lo compran sin pensarlo. Pero quiero que consideren que su tono de piel va a depender mucho del bronceador que también tengan que utilizar. Yo, por ejemplo, pues soy morena, pues media más o menos, ¿no? Y este bronceador yo creo que queda perfecto para pieles morenas claras o, bueno, personas ya de tez más blanca, ¿no? Es un tono muy bonito porque al ser como muy tenue y mate, pues te queda perfecto. Pero a mí no se me nota en lo absoluto. De hecho, mis polvos para aplicarme así en la cara son más oscuros que lo que es esto. De una vez se los voy a mostrar. Aquí que los tengo al lado. Y vean. ¿Ven cómo son mi polvo así normal? De hecho, en Bisous doy el tono 15 Cocoa. Y, bueno, aquí están los Hoola. O sea, a mí no me hace en lo absoluto nada. Para lo que lo estoy utilizando es para hacer la sombra de transición. Porque, bueno, sí, en ese sentido sí se nota un poquito más. Pero aún así, nada más como tip, consideren eso de que su tono de piel va a variar mucho, va a influir muchísimo, perdón, en el tono que tengan que utilizar de contorneador, ¿verdad? Otro de los productos que también es de Benefit es este rubor, que es de la marca... No, no, no de la marca, no. Es el tono coralista. Es súper famoso también aquí en YouTube. Y es bonito, o sea, yo no niego que sea bonito. Es un tono, creo que no tan especial porque es un anaranjadito con reflejo dorado. Este, huele delicioso. Pero es que a mí no se me nota. O sea, a mí apenas si me da luminosidad. Es para lo que lo he estado utilizando. Y también mojado para un poquito sombra o no sé, para este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues como rubor no me funciona. Yo según había escuchado a muchas chicas comentarles que este tipo de tonos quedaban para todo tipo de piel y eso. Pero ya una vez que lo tienes y te lo pones, a mí, les digo, no me... Sí me da un poquito... Me aporta luminosidad, pero no tanto como marcaditas así las manzanitas ni nada de eso. Ya por último, este... Quiero sacar también este producto que, bueno, yo cuando lo compré me encantó. Y bueno, hasta la fecha me sigue encantando en el sentido de que a mí se me cubre mucho la orejera. De que el tono es bastante adecuado para mí. Pero es que aquí el problema de este es que, no sé si sea por el formato o a qué se deba. Pero cuando yo empiezo a sacar, lo primero que me sale es como un líquido. O sea, como agua, más bien dicho, ¿no? Y ya después sale el color. Pero, no sé, me da asco porque no sé realmente por qué se hace ese líquido. Yo creo y quiero pensar que es porque se está como separando, ¿no? Pero por lo mismo de que es el formato así y que conforme vas aplastando no entra aire. O sea, no le entra aire. Este, se va quedando como apretadito. Este, no hay forma en la que lo pueda agitar. Lo que están intentando hacer es en agua calientita. Este, agitarlo y eso para ver si se vuelven a unir todos los componentes. Pero no, voy a ver si me sale el líquido para que lo puedan ver. Ahí salió. ¿Ven? O sea, todo eso... O sea, es que está empapada. Salió un montón. ¿Ven? Todo lo que está alrededor es agua. Lo de en medio solamente es el color. O sea, no sé a qué se va. O sea, no había escuchado a ninguna chica que comentara algo así. Voy a ver si sale otra vez. Porque salió así como que un montón. ¿Ven? Guácala. O sea, díganme si sonaba asco ponérselo. Entonces, es por lo que no creo volverlo a comprar. No sé si tal vez el clima influya o no sé. Porque les digo, nunca había escuchado a una chica que se quejara. O sea, todo el mundo hablaba como muy buenas cosas de este producto. A mí me sigue gustando en el sentido de que me cubre y todo. Pero pues me da asco eso de que se esté ahí como separando. Y que no lo pueda arreglar, ¿verdad? Eso es yo creo lo peor. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Yo sé que espero que de verdad este video les funcione muchísimo. Que sobre todo mi punto de vista les agrade. No sé, porque sé que muchas personas como les funciona el producto. Me van a decir que estoy hablando mal de producto. Solo porque sí. Y de hecho ya una vez vi un comentario que me dijeron que yo parecía vendida. Y que tenía que hablar mal de las marcas para como que hablar bien de otras. Y no sé qué me estuvieron diciendo. Pero yo, créganme que lo único que quiero hacer con este tipo de videos. Y como les digo, no creo hacerlo mucho porque no soy de esas personas que vea del todo mal las cosas. Siempre les doy como sus segundas oportunidades. Pero bueno, con estos productos pues sí me ha fallado muchísimo. Ya sea por en sí el producto o porque al menos a mí no me quedan. Bueno, me encantaría que si ustedes tienen productos que también no les funcionen. Y que nos digan por qué. Lo dejen en los comentarios para que así ya todos nos vayamos como haciendo un poquito más conciencia de qué comprar y qué no comprar. Porque seguramente o tal vez no nos vaya a funcionar. Y pues bueno, ese sería como el objetivo de este tipo de videos. Pues nada más. Les mando muchas veces. Cuídense. Bye, bye.